Les traemos una emocionante noticia para todos los amantes de las compras y la variedad, ya que fue inaugurada la tienda china de importaciones MK168, ubicada en la avenida Juárez 103 del barrio San Miguel, aquí en Tamazunchale, ofreciendo una amplia gama de productos, desde juguetes hasta artículos de papelería y material de oficina, todo al mayoreo y menudeo. Pero eso no es todo, ya que para celebrar su apertura a la tienda china de importaciones MK168, está ofreciendo un 10% de descuento en todos sus productos. Asimismo, a los clientes que les gusta la bisutería, pueden encontrar una variedad de este tema y artículos especialmente seleccionados para la mujer, perfectos para cualquier ocasión. Así que no lo piense más y visite la tienda china Importaciones MK168, aquí en Tamazunchale, en avenida Juárez 103, barrio San Miguel, a unos cuantos pasos del crucero. Gracias. 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 Hemos invitados para, primeramente, para hacer unas instalaciones eléctricas, este aires acondicionados, iluminación, ha sido, ustedes me conocen que soy electricista y estudié en el CBTS 187, ahí me mando saludos a todos mis compañeros de generación, la primera generación del CBTS y a todos mis compañeros que trabajan en la electricidad que se dedican a la electricidad. Un saludo para ellos y quisiera mostrarles un poco De los artículos que hay aquí en esta tienda Que son muy económicos, de verdad Ya buenas lámparas De buena techura Buena manufactura Aquí tenemos las lámparas LED De 1.20 Que está demasiado barata Aquí la encuentro Ya donde yo puedo escoger Cualquier tipo de lámpara Focos también de iluminación Muchos focos Para arreglos Nada más para Iluminación en general Pero también ellos tienen Un tipo de foco que Utilizamos mucho El decorativo Ustedes pueden verlo Un precio muy económico Que ustedes pueden encontrar aquí en esta tienda La verdad a mi como electricista Me ha sorprendido mucho Que tengan una calidad Tan buena Buena calidad de focos Ustedes pueden encontrar los focos De diferentes tipos Los que usted quiera Para decorar su casa Para iluminar El exterior de su casa La verdad La verdad He estado sorprendido Y le doy gracias A Dios Que por esta tienda Que está muy 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 surtida Verdaderamente En lo eléctrico Podemos encontrar variedad de focos Y variedad de iluminación Reflectores Para fuera Para los exteriores Y dentro de su casa Usted puede encontrar Eso es lo que a mi Como electricista Me llena de satisfacción Tener una tienda en Tamazunchale Como esta tienda Con gran variedad de iluminación Agradezco mucho a ustedes Al canal Por darme la oportunidad De mostrar Pues la calidad Y la cantidad De productos Que tiene esta tienda Y este Pues es un privilegio Para todos los de Tamazunchale De pueblo de Tamazunchale Que podamos nosotros Tener una tienda Como esta aquí Que con precios Muy Muy económicos Verdaderamente Apegados A lo que cuestan Porque Este La realidad Hay mucha variedad De focos En donde quiera En cualquier tienda Usted va a encontrar Pero de esta calidad Y de este A este precio Pues no Gracias este maestro Por invitarme aquí A esta tienda Este Por venir aquí A visitarnos Y aquí los esperamos Aquí los vamos a atender Aquí hay mucha Mucha atención Muy buena atención De parte de aquí De este Pues el personal De esta tienda Gracias y buen día